Aquí estamos trabajando con Eda para que tenga presa en los objetos, que no los suelte, que los sostenga. Al mismo tiempo le voy generando la obediencia para que lo suelte, para que lo tome, para que camine junto. Y ahorita en un momento más voy a seguir trabajando con ella para determinar los quietos y dejarla a distancia lo más posible. Vamos Eda, junto. Aquí el punto importante es que no suelte la presa, que no suelte el objeto, al momento de que está caminando a un lado de nosotros y que no pierde el interés. Si pierde el interés hay que detenernos y comenzar el ejercicio de nuevo, ya que aquí en los espacios abiertos puede haber muchos aromas o muchos distractores. Para que ella se vaya para otro lado. Mira Ella no puede soltar el objeto, porque entonces ya hay que llamarle la atención con él mismo para hacerla venir. Mira 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 Eso es, buena chica Muy bien Muy bien Very nice Buena chica Eso es Vamos Vamos Eso es Eda Junto Vamos Eso es, muy bien Eda Junto Cambios Cambios de dirección Cambios de dirección son importantes también No importa si no viene tan pegada No es tan importante ahorita Ahorita lo que más es relevante es que no suelte la presa Que no se distraiga por nada Eso es Eso es Eso es Muy bien Buena chica Mira Muy bien Eso es Muy bien Eso es Eso es Junto Bueno chica Muy bien Eso es Bye Bye